Sabemos que te gusta todo de tu artista preferido, su música, su forma de bailar y hasta su manera de vestir. Aquí están las nominadas a cantante favorita. Maia. Pani Lu. Y no ponerme de menta y no ronda el trago más barato igual, vamos a pasar el mismo rato, asalta, asalta. Shakira. Vota ya.